Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Esto fue escrito en el tiempo de los reyes. Esto no fue escrito en el tiempo de Isaías ni en el tiempo de Jeremías. No, fue escrito en el tiempo de la narración de los reyes. Ya estaba la profecía dicha y ellos no quisieron entenderlo. Es exactamente cuando Dios le da a Israel, como lo dijo el profeta Isaías en veintinueve diez y el libro de Romanos en once quince les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y corazón que no sienten. Todo estaba escrito en la palabra como lo está escrito hoy también para los gentiles y para los judíos, no para la iglesia. Por eso estamos nosotros aquí sentados. Y les dije de tus hijos, dice y de tus hijos que saldrán de aquí, dice que habrás engendrado, saldrán y serán eunucos, eunucos significa castrados, serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Quiénes fueron esos jóvenes que fueron castrados? Se llamaban, sus nombres eran Daniel. Estoy en Daniel uno capítulo versículos seis y siete. Estoy narrando los nombres de los que salieron y fueron eunucos. Dice que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá, eran judíos, hijos de Judá. Dice el versículo dieciocho que ellos serían eunucos en Babilonia. ¿A dónde están ellos? Daniel, capítulo uno, versículo uno, dice en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Estaban en Jerusalén y se roban estos cuatro príncipes, estos cuatro príncipes, se los llevan cautivos a la ciudad, se los lleva cautivos el rey de Babilonia y les cambian nombres. Les pusieron, dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, dice, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mensac y a Azarías le puso Abednego. Estos muchachos judíos fueron tomados y llevados cautivos a Babilonia con el propósito de corromperlos. ¿A dónde vemos la corrupción? Cuando el rey le mandó al capitán que los enseñaran en todas las artes de los babilonios y que los contaminaran con las comidas del rey y ellos no quisieron. Bueno, esto es una introducción. Finalmente, cuando llegamos nosotros al capítulo nueve del libro de Daniel, si quiere bajemos un momentito, Carlitos, a la que sigue. Ya estamos próximos a llegar a los 70 años y Daniel no sabe qué va a pasar con los judíos. Él no sabe lo que va a pasar con los judíos. Entonces, Daniel levanta una oración a Dios y le dice lo siguiente, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que fue la que leímos ahorita. Dice que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años, o sea, ya estaban llegando al final de los años 70 y no sabía exactamente qué era lo que le iba a acontecer después de que pasaran los 70 años, porque él era el profeta. De los judíos a él, Dios había levantado como profeta y no sabía qué era lo que le tenía que decir al pueblo de Israel, de qué era lo que iba a suceder. Ahora sí, vámonos al texto, calitos. Nada más lo voy a leer. Voy a hacer hincapié en algunas cosas y entonces le voy a pedir a Marvin que participe conmigo. Ok, dice así. Esta es una profecía que viene dada, lo que está subrayado es porque habla de tiempo. Habla de tiempo, dice 70 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, o sea, sobre los judíos y sobre Jerusalén. Para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Veintiuno, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden hasta restaurar el templo de Jerusalén, o sea, desde el momento en que le dan esta profecía a Daniel, hasta que se restaure el templo, dice habrá siete semanas. Siete semanas de siete son cuarenta y nueve años, desde el momento en que se da la profecía. Van a pasar siete semanas de siete años y efectivamente eso se cumple y se va a demostrar. Duraron cuarenta y nueve años reconstruyendo por segunda vez el templo de Jerusalén. Viene otra medida, dice para restaurar y edificar el templo de Jerusalén para el Mesías príncipe. Eso lo vamos a aclarar ahorita en la conversación que vamos a tener mi hermano Marvin y yo. Dice habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Quiere decir que después del momento en que cae el templo a la reconstrucción del templo pasan siete semanas. Después dice de la de la séptima semana a la sesenta y dos a la semana adicionales vamos con sesenta y nueve. Dice se volverá a edificar el templo en tiempos de angustia. Ese tiempo de angustia era en el tiempo de Jesús. Dice entonces el versículo veintiséis después de las sesenta y dos semanas. O sea, yo son sesenta y nueve. Sesenta y nueve por siete son cuatrocientos ochenta y tres años. Y guarden estos números porque ustedes van a ver la exactitud con que estas escrituras se dieron. Dice. Se le quitará la vida al Mesías y no por sí. Dice y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Veintisiete. Dice y por otra semana tenemos sesenta y dos semanas. Perdón, tenemos siete semanas. Después tenemos sesenta y dos semanas. Dice. Y por otra semana, mire, vea, entre el punto que está después de terminar el versículo veintiséis y el número veintisiete pasan dos mil años. Entre entre lo que dice durará la devastación y por otra semana van a pasar dos mil años. Ese es el tiempo de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico rápido porque con Marvin lo vamos a como decimos lo vamos a desplomar. Vamos a quitarle las plumas a la gallina para que ustedes lo vayan entendiendo bien. Dice confirmará el pacto con muchos. Vea que dice la palabra confirmará. No dice firmará. Dice confirmará. O sea que ya se firmó algo. De acuerdo. Va a confirmar. Dice. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahorita vamos a desglosar esto. Vamos a pasar un gráfico rápido que ustedes van a recibir hoy y lo tienen que tener en la mano para la próxima clase lo que les vamos a mandar hoy. Bajemos, Carlitos. Lo tienen que tener impreso en la mano si no se quieren perder. Ahí están las 70 semanas de Daniel. ¿Lo ven? Entonces ustedes van a ver que dice. Vamos a analizarlo. Y ahí está por versículos y está bien explicado. Dice así. Daniel 9. Abajo tiene 490 años. Es el tiempo que aparece. 490 años. Ok. Porque hay semanas. Hay semanas. En la última parte dice. Semana 70. La semana 70 son 7 años nada más. Es una semana de 7 años. Ok. Vamos a ver. Entonces dice. En los primeros 69 años. ¿Qué sucedió? Estamos hablando en el año 444 antes de Cristo. ¿Qué sucede? Dice. En los primeros 7 años. Dice que son 49 años. Se reconstruye el primer templo de Salomón. Ahí está. En el año 396. Se termina de construir. De reconstruir el templo de Salomón. Y ahora vienen 62 años más. Dice. Significan 464. Si usted suma los dos. Le da 483 años. ¿Qué aparece? Al final de los 483 años. Lo que dice es que se le quitó. Ven arriba dice de 69. Ese Mesías. Jesucristo muere. Al final. De los 69 años. La próxima semana le vamos a dar a usted la escritura. Con fecha calendario. Para que ustedes vean que se le quita la muerte al Mesías. Entonces era lo que les decía. Del final del versículo 26. Al principio del versículo 27. De Daniel 9. Pasan dos mil años. Que no están narrados ahí. Que aparecen narrados en el Nuevo Testamento. Y después viene la semana 70. La última semana. Que son siete años. ¿Qué va a pasar? Dice. La mitad de la semana. Dice. Va a ser la tribulación. Y la segunda mitad va a ser la gran tribulación. Que es lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Qué me interesa ahora? Que ustedes vean fechas. Primero son. Siete semanas. Después son. Sesenta y dos semanas. Síguelo en el gráfico. Y después viene la iglesia. Que no aparece narrada ahí. Y después viene aquí. Y dice. Siete. La séptima semana está constituida de dos partes. De tres semanas y media. Y de. 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 Tres semanas y media también. Esta es la explicación del gráfico. Ahora nos vamos a devolver a la lectura. Para arriba, Carlitos. Eso es. Vamos a ver ahí. Ahora yo voy a empezar a hablar con Marvin. Marvin. Sí, aquí estoy. Asómense para que lo vean. Ese es Marvin. Ya ustedes lo conocen. Marvin es abogado. Ya Marvin es pensionado. Tiene toda una vida de ejercer las leyes. Y como esto es un juicio. Lo que se está determinando aquí. Yo le pedí a Marvin. Que él lo estudiara. Y que a priori. Como abogado. Me explicara a él. Que. Cuáles son los términos que aparecen aquí. Que a nosotros nos podían parecer interesantes. Que él nos aclare. De acuerdo. Si quieren ponen la. Carlitos. La pantalla. Para que Marvin la siga. La vaya siguiendo. Y ahí nosotros vamos hablando. Gracias. En el versículo 24. Se anuncia que habrán 70 semanas. Dice Daniel. Que se le da. Pero al pueblo. De Israel. Al pueblo judío. No es a la iglesia. Porque ahí no ha venido la iglesia. Así lo estoy entendiendo. Y les anuncia. De que. Va a haber. Un. Un periodo. De 70 semanas. Que se distribuyen. Como lo explicó usted. Danubio. En. 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 ¿Cuántos años? En 490 años. Ah. Y. Que. Habla. Como lo vamos a ver ahora. Según. El. El. El 26. Y. Y. El. El 25. Y. El 26. Para llegar a la última semana. En el 27. Este. De. Que va a quitar la iniquidad. Que va a quitar el. La prevaricación. Que va a terminar. Y que va a traer la justicia perdurable. Esos son los. Los valores. O las virtudes. La. La justicia es una virtud. Luego la prevaricación es un. Un delito. Y la iniquidad es una injusticia. Una gran maldad. Así. Lo he entendido yo siempre. De que cuando se habla de iniquidad. Es de. De una maldad. De algo malo. Ah. Algo iniquo. Y la prevaricación es un delito. Que. Por lo general. Siempre se atribuye a funcionarios. Que en el ejercicio. Oficio. Que están desempeñando. Ellos. No. Cumplen. A cabalidad. Con su. Con su juramento. Con su obligación. Por decirlo así. De. De hacer justicia. Y. Eso. Lo que. Conlleva. Pues es una. Una. Tipicidad. Digamos de. En. En los códigos penales. Y todo eso. De todos los. Los países del mundo. Como sancionable. Encerrochable. Para que. Pueda. Haber una justicia. Perdurable. Establece ahí. El versículo. Veinticuatro. Es decir. Se anuncia. Que se va a terminar. Con. Esas. Injusticias. Con ese. Delito. Con esa. Maldad. Y. Así. Lo. 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 Por el que se culmina. Ese. Ese. Proceso. En setenta. Semanas. Que. En realidad. Son. Cuatrocientas. Cuatrocientos. Noventa. Años. Ah. Son. Eh. Primero. Una. Siete. Semanas. Dice aquí. Eh. Leí en el versículo. Veinticinco. Sabe. Pues. Y entiende. Que. Desde la salida. De la orden. Para restaurar. Y edificar. A Jerusalén. Hasta el Mesías Príncipe. Habrá siete semanas. Y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar. La plaza y el muro. En tiempos angustiosos. Ahí no. Sí. A ver. Una pregunta. El prevaricato. Lo puede. Dejercer. Una persona. Que no tenga cargo público. En sí. Yo creo que. 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 Está. Destinado. El ejercicio. De cargos públicos. Por lo general. O sea. Podríamos estar interpretando. Que los que perdieron. Al pueblo de Israel. Eran los. Los. Doctos. De la ley. De aquella época. Correcto. Podríamos interpretar. Que. Que eran los reyes. Y los príncipes. Correcto. O sea. Quiere decir. Entonces. Que lo que perdió. Al pueblo de Israel. Fueron sus líderes. Estaban faltando. Al oficio. Que. Y al desempeño. Por esas designaciones. Ok. Podríamos decir entonces. Que eran lo que nosotros conocemos. Como los fariseos. Y los saduceos. Correcto. Ok. Te voy a hacer otra pregunta. Nosotros sabemos. De que. En las escrituras. Está establecido. De que el hombre. Tiene que tener. Una relación con Cristo. O una relación directa. Con Dios. Así es. Sí. Y entonces. Quiere decir. Que una persona. Que mantenga. Una relación directa. Con Cristo. O con. Con el Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. Pues no va a caer. En prevaricato. Porque está catando. La orden directamente. Del juez. Correcto. Ok. Podríamos entender. También. En este versículo. Que Dios. Le está advirtiendo. A Israel. La causa. Por la cual. Van a ser juzgados. Así es. Ok. Entonces. Lo que el versículo. Quiere decir. Es que Dios. Vendrá a establecer. Un juicio. Contra. El pueblo de Israel. Debido a que han seguido. A los hombres. Y no han seguido a Dios. Así. Así se debe interpretar. Ok. Podríamos entender. Aquello. Que dice. Jeremías. Diecisiete. Nueve. Cuando él dice. Que maldito el hombre. Que confía en el hombre. Correcto. Ok. Entonces. El juicio. Viene establecido. Contra. Aquellos. Que siguieron a los hombres. Y no siguieron a Dios. Así es. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir entonces. Ok. En el capítulo. En el versículo veinticinco. Lo que estamos leyendo ahora es. De acuerdo a lo que está diciendo Marvin. Es que Dios le va a dar al pueblo de Israel. ¿Cuántas semanas, Mario? Para que se recomponga. Setenta. Le va a dar el chance de setenta semanas. Ok. Aquí hay una cosa importante. Lo que acabamos de leer. En el versículo dos dice que. Dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Estaban reconstruyendo un templo. ¿Verdad? Sí. Era el templo de Salomón. Correcto. Ese es el templo. Ok. Dios le estaba otorgando un espacio físico. Al pueblo de Israel. Para que se librara. Sus fiestas de tabernáculos. Así es. Ok. Muy bien. Entonces dice que. Él le concede al pueblo de Israel el derecho. De que restablezcan su templo. Y les va a dar una fecha. Dice. ¿Hasta que qué? Hasta que venga el Mesías. El príncipe de Jerusalén. O sea. Que desde el momento. Desde el momento que el templo se destruye. Hasta que se reconstruye el templo físico. Van a pasar setenta. Van a pasar siete semanas. Siete semanas. El templo físico. Después le dice. Después de las sesenta y dos semanas. Vendrá Jesucristo. Ok. Le dice. Hasta. Hasta que sea. Hasta el príncipe. Hasta el Mesías príncipe. Y la palabra Mesías y príncipe. Están con mayúscula. Correcto. Ok. Cuando Jesucristo muere. Después de las sesenta y nueve semanas. Ok. Cuando Jesucristo muere. Y resucita. ¿Quién queda en vez de Jesucristo? El Consolador. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Ahí inicia el periodo de la iglesia. Exactamente. Ahí empieza el periodo de la iglesia. Es importante que vayan entendiendo esto. Porque en el momento en que Jesucristo muere. A las sesenta y nueve semanas. La semana que son siete más sesenta y dos. Muere Jesucristo. Y entonces queda el Espíritu Santo. Ok. Estamos. Sí. Así es. Ok. Dice. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustias. O sea. Lo que están hablando aquí es que después de que se edifique todo ese templo. Y Jesucristo muere. Vienen tiempos de angustia. En el versículo veintiséis. Lo va a aclarar. Dale, Marín. En el versículo veintiséis. Y dice. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Ok. Más no posible. ¿Qué pasó ahí? Que. Bueno. Yo entiendo que se quitará la vida a Jesucristo. Sí. Y viene el Espíritu Santo. Una pregunta. Sí. ¿Y quién mató al Mesías? Ah. El pueblo judío. Ok. ¿Quién? ¿Quién fue el que le dio? ¿Quiénes le dieron el permiso a los romanos? Para que mataran a los judíos. Para que matara a Jesús. Para que mataran a Jesús, sí. Sí. El pueblo judío. Ok. Eran los fariseos y los saduceos que lo andaban persiguiendo. Correcto. Los doctos, los fariseos. Ok. Los que estaban en el, ¿cómo se llama? En el Sanedrín. En el Sanedrín. Exactamente. Ok. Entonces, ellos mismos son los que condenan a su pueblo y esta es la profecía. Esto es lo que está aconteciendo. Le decís. Correcto. Después de las sesenta y dos semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Qué es lo que dice ahora? Y su fin será con, con, con. Lo dicen. Después de las sesenta y dos semanas se le quitará la vida al Mesías. En el versículo veintiséis. Sí. ¿Qué dice? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Antes de eso. Ah, mas no por sí, dice. Ok, mas no por sí. ¿Significa que él se mató? No, eso no. Él no se mató, sino que él fue crucificado por un pueblo, por, en realidad es un pueblo, el pueblo romano y el príncipe de Roma, en aquel entonces que ha de venir y llegó a Jerusalén y destruyó después a la ciudad también. Ok. Y, 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 y no dejó piedra sobre piedra sobre ese segundo templo. Sí, aquí es importante acotar a lo que está diciendo Marvin, que el emperador Tito dio la orden no que se destruyera el templo. No. Sino que se quemara el templo y ellos lo quemaron y lo destruyeron completamente y no quedó piedra sobre piedra. Y pasa un, pasa un evento muy importante. El evento muy importante es que los documentos que estaban para las doce tribus de Israel, donde estaban los linajes de cada uno de ellos, se perdieron. Por eso ya no puede haber más holocaustos y las familias quedaron completamente separadas. Nadie sabe si pertenece a la tribu de Leví, si pertenece a la tribu de Simeón, si pertenece a la tribu de Judá, si pertenece a la tribu de Rubén. No saben a quién pertenecen. ¿Por qué? Porque en ese templo que estaba ahí, estaban todos los linajes de los pueblos de Israel. Ya se perdieron. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que estaba tratando de decir Jesucristo en ese momento? Que el único linaje que tenían ahora ellos venían del Padre Celestial, que ya no eran doce tríos, que era Jesucristo, el príncipe de los príncipes y el rey de los reyes. Entonces, cuando dice aquí, mas no por sí, dice, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe está con minúsculo. Vean la diferencia entre el versículo veinticinco y el versículo veintiséis. Ese príncipe, ¿quién era? Eh, 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 los romanos. ¿Los romanos? El César. Ok, ¿qué, qué, qué, qué es lo que decía la profesión príncipe que ha de venir? ¿Qué más dice Marvin? Que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Ok, eso fue lo que hizo, destruyó el templo y todo lo que había en él. Absolutamente todo. ¿Qué más dice? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra. ¿Y su fin será con qué? Con inundación. ¿Qué significaba la palabra inundación? Ejércitos. Ok, entonces, ¿con qué llegó, con qué llegó este príncipe a destruir ese templo? ¿Con un qué? Con, 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 con muchos ejércitos. Con un ejército, exactamente. Con un ejército grande. ¿Y ese ejército va a permanecer hasta cuándo? Vea lo que dice ahí. Y. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra significa hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Sí. Ok. Hasta hasta el final de los tiempos. ¿Estamos entendiendo la profecía? Muy bien. Sí. Después de que ese príncipe que vino devasta todo, que es el imperio romano, de acuerdo, que es el imperio romano, de acuerdo, dicen que nace con la iglesia de Pérgamo. Cuando el mundo se casa con la iglesia, pero una iglesia que como resultado es una iglesia pagana y empieza a gobernar un hombre, la iglesia supuestamente, que no es la iglesia de Cristo. Ok. Vámonos ahora al 27. Y por otra semana, que es ya la semana 70. ¿Ah? Sí. Así lo entiendo yo. Correcto. ¿Que es la última semana? Sí, es la última ya. ¿Es la semana entre la tribulación y la gran tribulación? Sí, pero en este ya se confirma como una... Es como que ya se va a dar la justicia, se va a venir, dice, porque confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la muchedumbre, de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Es decir, ahí ya sería, lo que dice la consumación sería, yo lo estoy entendiendo como el juicio, ya que se va a dar el Jesucristo y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ya sobre el Satanás, sobre... Es decir, ya ahí se va a terminar los tiempos, así lo estoy entendiendo. Ok. Ese desolador entenderíamos como pecado. Como pecado, sí, como... Porque él dijo aquí, y pone el fin al pecado, entonces el desolador es el pecado. Sí. Que está representando a Satanás, el falso profeta, el anticristo, el cielo y la tierra donde moró Satanás, el Hades y el Seol y los pecadores. Todo eso va a ser consumado al final. ¿Podríamos entender esto, Marvin, al final como el milenio? Sí. ¿Correcto? Porque es donde está el... Es... Correcto. Ok. Ahora usted como abogado, dime la conclusión. Sí. Es un... Es un... Un... Una... Una anunciación de... De... Un... Una justicia de una... Por decir así, de una... Guerra... Que va a haber entre... Y el chance que se le va a brindar al pueblo judío, porque esto es para el pueblo judío, nada más. Este, de que pudiese reivindicarse, ¿verdad? Si no lo hace, que se cumplirá esa consumación y se... Y lo que está determinado se derramará sobre el... Sobre la maldad, sobre el desolador, sobre Satanás, sobre todos. Pero va a haber un... Un... Un tiempo ahí que... Que... Que se le está dando en esas setenta semanas, en esas setentava semanas, ¿verdad? Que se divide en tres y medio y tres y medio, donde está la... Entiendo yo la gran tribulación y la... La tribulación y la gran tribulación. Y ahí hoy, pues... Va a existir un chance al pueblo judío para que... Se reivindique. Y ahí habrán los que le reconozcan al Señor como el Señor y Salvador. Pues... Tendrán la salvación. Así lo creo yo, así lo estoy entendiendo. Ok, muy bien. Estaré equivocado, no sé. No, no está. Está bien. Ese es el juicio. Ok, ahora yo voy a... Voy a hacer una... Una... Un análisis de lo que Marvin y yo hemos hablado. Para que ustedes comprendan de qué se trataba la profecía. Voy a empezar diciendo lo siguiente. Voy a empezar de atrás para adelante. Marvin empezó a explicarlo desde la caída del Templo de Jerusalén hasta... El Desolador. Yo voy a empezar al revés. Vamos a ver la posición de Marvin. Marvin dijo... Marvin es el fiscal. Y le está hablando a los judíos. Y le está diciendo... Ustedes van a ser juzgados. Porque ustedes han prevaricado. Ustedes han sido los que han gobernado este pueblo. Sí. Ustedes lo han gobernado y han permitido el pecado. Pero yo voy a enviar a uno para que expíe y pague el pecado en una cruz. Y establezca la justicia perdurable. Y cuando él establezca la justicia perdurable, dice... Él va a sellar la visión y la profecía y va a ungir a los santos. Él está diciendo... Yo sé... Acuérdense que yo duré mucho estudiando Mateo 21, 22 y 23 con ustedes. Y ahora con Hermes estamos en el 24. Y se está parando Dios. Y está hablando a través de un ángel. Que ese ángel es Gabriel. Y le está dando la revelación a Daniel. Él está diciendo... Daniel, dile a tu pueblo y a Jerusalén. Dile a tu pueblo y en la Ciudad Santa. Que ellos han pecado contra mí. Que ellos se han dejado sobornar y se han dejado llevar por hombres. Y no directamente por mi palabra. Pero que yo vendré aquí y yo voy a establecer la justicia perdurable. Y yo voy a hacer que esta profecía se segue. Y al final de los tiempos, Jesucristo, que soy yo mismo, vamos a establecer en el milenio la justicia perdurable. Eso es lo que dice el versículo 24. En el versículo 25 le dice... Y yo te voy a dar tiempo y te lo voy a probar. Dice... Yo te voy a permitir... Que en 49 años, tú restablezcas nuevamente un templo. Pero ese templo es un templo material. Ese es un templo material. Dice... Ese templo material, yo lo permito que tú lo tengas para que tú veas que al final, ese templo material, que no solamente se va a reconstruir en 7 años, sino que se va a reconstruir en 69 años o 483 años. Al final de la semana número 69, vendrá un príncipe, que es el príncipe de los príncipes, un mesías, un prometido, un Emanuel, que va a librar y va a perdonar los pecados del mundo. Él va a venir, pero ustedes con su ceguera no lo van a conocer, no lo van a distinguir. Y Jesucristo lo dijo... Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El hijo en Daniel 11.1 le dice... A los míos vine y los míos no me reconocieron. ¿Por qué no lo reconocen como no lo reconocen hoy? Porque ellos no tienen los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. No lo tienen. Ellos tenían la palabra de Dios y la palabra de Dios fue totalmente tergiversada. ¿Por qué fue tergiversada la palabra de Dios? Porque ellos escribieron un famoso librito que se llama la Mishnah. Y la Mishnah lo que hace es una mezcla entre la Torah y las tradiciones de los hombres. Bingo. Nosotros también conocemos las tradiciones de los hombres. Y Jesucristo dijo que el que seguía las tradiciones de los hombres no lo seguía a él. Y no solamente no lo seguía a él, sino que invalidaba los mandamientos y la palabra de Dios. Lo mismo está diciendo aquí. Él les está diciendo que él les va a reconstruir ese templo. Pero que ese templo que se va a reconstruir, ellos mismos lo van a matar. Le dice, yo de mi pueblo, como lo dije, iba a levantar al Mesías. De mi pueblo lo iba a levantar en Daniel, en Isaías 9, en Isaías 11, Isaías 53, hay muchos más. Dice, yo lo iba a levantar. Dice, pero ese pueblo, mi pueblo, el pueblo de Israel va a condenar al Mesías que yo mando. Dice. Y pasarán, dice, 62 semanas. Dice. Y ese mismo pueblo, en el versículo 26. Ese mismo pueblo va a condenarme a mí, está diciendo, por andar siguiendo a los hombres. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel se sublevaba y mantenía la verdad, como la muchacha que vimos ahorita en Pakistán, que ella no negó la palabra de Dios. Y si ella se hubiera mantenido iguales, el Mesías hubiera venido y se hubiera cumplido la profecía en la verdadera semana 70. Pero como no hicieron caso, Jesucristo tuvo que darle tiempo a la iglesia por dos mil años para que la iglesia fuera salva. Y acuérdense que ya hicimos un estudio de la iglesia y en el Antiguo Testamento, aunque no se manejaba la palabra como iglesia, estaba la profecía establecida. Y le dice. En ese periodo de tiempo, ese templo que ustedes tienen, que fue hecho un templo hecho con manos de hombres, no es un templo espiritual. Dice, vendrá un príncipe, que era el imperio romano, dice, y lo destruirá, que fue el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Destruirá el santuario, destruirá el templo, lo dice, y vendrá con ejércitos. Dice, y ese ejército se mantendrá hasta el final de los tiempos y todo lo va a devastar. Eso es lo que está diciendo esta profecía. Y en el versículo 27 dice, muy bien, no entendieron, mataron a Jesucristo. Ya yo les dije a ustedes que iba a venir un Mesías, que el Mesías iba a restaurar a mi pueblo, pero mi pueblo no quiso. Dice, entonces, como no quisieron, yo voy a separar la semana 69, voy a dar un periodo de dos mil años y después yo voy a poner la iglesia en ese periodo. Y él finalmente dice, cuando la iglesia se vaya, porque cuando Jesucristo reconstruye el templo, él les dijo, derrumben ese templo y yo en tres días lo reconstruiré. Si efectivamente cuando Jesucristo resucita, en tres días viene el Espíritu Santo a nosotros y empieza la iglesia. Esa fue la restauración, la reconstrucción que hizo Jesucristo el templo, como está en 1 Corintios 3, 16 y 17. Ahora él es el templo donde muere el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en la iglesia y Jesucristo, para demostrarle a los judíos que Jesucristo ya vino, la iglesia va a ser raptada y los que van a quedar son los judíos y los gentiles. Entonces, durante ese periodo de la tribulación, en el capítulo 9, 27, dice. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Ese pacto ya se firmó. Yo les dije a ustedes que había sido firmado en 1978 por Jimmy Carter, Anuala Sadat y Benahein-Megin. Ese pacto ya se firmó. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a reconfirmar. Ahora, ¿quién es el que está incitando a que eso se produzca? Hay una iglesia que lo produce que se llama la Iglesia del Nuevo Orden Mundial. Está provocando que se dé, pero ese pacto que se va a dar ahí, nuevamente es un pacto de hombres. Es un pacto entre los musulmanes, con el pueblo de Israel, pero no es el pacto de Dios. El pacto de Dios no se hace, si es el pueblo de Israel con nadie, solamente con el pueblo de Israel. Pero aquí quieren involucrar a la iglesia. Si no, ustedes léanse San Juan 17.20. Cuando se está hablando del famoso ecumenismo. Y el ecumenismo, bien entendido, son aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo de Dios y lo tienen en su corazón. Dicen San Juan 17.9. Dicen, yo no oro por el mundo, dijo Jesucristo. Yo no oro por los que están en pecado. Yo oro por los que el Padre me dio a mí. Y los que el Padre le dio a él, son aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón. Y en Jeremías 17.19, dice que él también ora por aquellos que han de recibir al Señor. Entonces, esos dos, los que ya tienen a Jesús y los que lo van a recibir a él, es los que él determina como un solo pueblo, como una sola iglesia. No es el mundo en general. No es la unión entre los árabes y los musulmanes. No, no es nada de eso. Digo, los musulmanes y los católicos y los católicos y los judíos. No, no es eso. Esa es la corriente del nuevo mundo y esa es la corriente que quieren dar a entender ahora con el nuevo orden mundial. Y quiero aclarar, sí, quiero aclarar algo bien importante. Ellos están hablando de establecer un nuevo orden mundial. Satanás quiere establecer un nuevo orden mundial. Pero cuando Jesucristo venga, va a establecer primero un nuevo orden mundial en el cual él será el que lo gobierne, que es en el milenio. Y después de ese nuevo orden mundial, va a venir, cuando se ha acabado el cielo y la tierra, va a establecerse un reino universal. Jesucristo va a establecer un reino universal para que el nuevo orden mundial humano que estamos viendo ahora caiga. Tiene que venir un nuevo orden mundial de parte de Jesucristo, que es el que va a acabar con todo el pecado, como lo dijo Marvin, con la prevaricación y poner fin al pecado. Eso es lo que va a venir. Y ahí se va a acabar ese orden mundial, porque el orden mundial está gobernado por el pecado y por la maldad y por la injusticia. Eso fue lo que él dijo. Y le dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Claro, cuando se construye el tercer templo de Jerusalén, cuando el anticristo ya ha firmado el pacto con los judíos y con los y con los árabes, se da lo que se llama la abominación desoladora. Y a la abominación desoladora exactamente a la mitad de los tres años y medio va a entrar el anticristo y va a sacrificar un animal inmundo, va a sacrificar una puerca. Y esa puerca, su sangre va a ser rociada, que es inmunda en el templo de Jerusalén. Y entonces va a empezar a gobernar el anticristo. El anticristo va a empezar a gobernar durante ese periodo de tiempo. Ya ahí no hay salvación y empieza la gran tribulación. Entonces dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente ahí se acaba y empieza entonces cuando se abren los infiernos en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis 8 y 9 y Satanás empieza a gobernar la tierra. Él empieza a gobernar y empieza a destruir todo lo que está sucediendo. Dice después con la muchedumbre de las abominaciones, después con todas las abominaciones, con todos sus secuaces, Satanás gobernando el mundo. ¿Y cómo lo va a gobernar? Lo va a gobernar a través de los hombres que han permitido la maldad en sus corazones. Ellos van a gobernar y van a destruir el pueblo de Dios. Lo van a destruir, lo van a sacrificar, lo van a matar, que fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada o antepasada en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Ahorita no lo vamos a entrar a explicar, pero todos esos muertos que están ahí van a ser generados durante esta época. Dice después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Se va a presentar el anticristo ya finalmente, o sea que Satanás gobernando a través de Satanás, del anticristo y del falso profeta. Dice va a gobernar hasta cuándo? Hasta que venga la consumación, hasta que venga la consumación, hasta que venga el fin. Dice y lo que está determinado se derraba sobre el desolador. Qué es lo que está determinado? Que se va, que se ha lanzado al lago de fuego y de azufre. Preguntas? No me quedó más claro a mí ahora, como usted lo acaba de explicar. Cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, ya no van a haber más puercas en el en el en el en el en el tercer templo ni nada, sino que ya él va a gobernar. Con habiendo acabado el pecado, habiendo acabado el pecado, exactamente. Hasta que venga la consumación y ya es decir, con esa consumación se acaba el pecado. Exactamente. Entonces vean el estudio de la que de que viene el próximo miércoles. Vamos a estudiar. Yo yo les voy a mandar las notas del próximo miércoles, pero para para explicar estos tres versículos de aquí hay más de cien citas bíblicas. Obviamente no vamos a leer las cien citas bíblicas. Vamos a leer algunas de las más relevantes, porque relevantes son todas. Pero vamos a leer algunas de las más relevantes. Ahora sí. Formulen preguntas. Quieren preguntas? Danú, sí, es que no, no me queda a mí muy claro por qué las setenta semanas. Bueno, se dividen en tres. Bueno, ya dijiste ahorita que como para darle oportunidad al pueblo de de Israel. Sí, pero yo se divide como en dos etapas. Digamos, las primeras tres etapas, las primeras siete semanas y después hasta cumplir a las sesenta y nueve. ¿Por qué divide así? O sea, porque esas primeras siete semanas. Porque Dios le está dando tiempo al pueblo de Israel a reconstruir su templo, que es un templo de obras de hombre. Y donde no lo hacen, entonces quedan las sesenta y nueve semanas que son el periodo de 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 que de de que vino Jesús hasta que venga la la tribulación. No, es como que nosotros digamos esto, por ejemplo, estamos dando las direcciones en Costa Rica y le dice vea de aquí a una cuadra. Usted dobla la derecha y ahí va a caminar seis cuadras más. O sea, el total del recorrido que usted va a hacer son siete cuadras. Correcto. Pero en la primera cuadra que usted va a caminar, usted va a ver esto y esto y esto y esto y esto. Cuando llegue a la esquina de esa cuadra, va a doblar a la derecha y va a ver todo lo que sigue hasta que usted se encuentre a Wallman. Ok. Entonces simplemente le está definiendo uno, como digamos unas coordenadas. Ah, ok. Ok. Y ya llegó usted a la semana sesenta y nueve. Le dice cuando llegue la semana sesenta y nueve. O sea, que han sido una cuadra y seis cuadras. Usted se va a encontrar allá a Wallman. Le dice si en Wallman en ese momento está el portón abierto, usted entra. Y usted se lo encontró cerrado. Entonces va a tener que esperarse hasta que lo abran. Ok. Entonces estaba cerrado Wallman y el pueblo tuvo que esperarse hasta que lo abriera. En un ejemplo muy burdo, pero todavía es para tratar de hacerlo más fácil. Ok, ok. Perfecto. Gracias. Ok, a vos. Más preguntas. ¿Tan rápido vamos a acabar hoy? Bueno, esta profecía de Daniel se detalla perfectamente bien en otros. O sea, Hermes tiene muchos estudios. Por favor, no se los pierdan. No se los pierdan porque no van a entender. Él está dando toda la base necesaria para que ustedes entiendan lo que yo estoy explicando ahora. La semana entrante vamos a estudiar Daniel. Pero yo voy a estudiar el libro, el libro del detalle de Daniel, pero lo voy a explicar también con Mateo 24. Los que ya estudiaron Mateo 24, del 4 al 44, lo van a entender muy fácil. Los demás no lo van a entender. Les va a costar mucho entenderlo. Y además de eso, que ya fue materia dada, yo voy a estar explicando la profecía de Daniel con un desglose que Hermes también va a hacer, que se llama el orden secuencial o cronológico de todo el libro del Apocalipsis. Entonces, acuérdense de lo siguiente, ahorita lo vamos a ver abajo. El libro del Apocalipsis. El capítulo 1 fue cuando Jesucristo estuvo en la tierra. El capítulo 2 y 3 es cuando se establecieron las iglesias. Capítulos 2 y 3. Iglesia de Éfeso, Iglesia de Esmirna, Iglesia de Pérgamo, Iglesia de Teatira, Iglesia de Sardis, Iglesia de Filadelfia, Iglesia de la Odisea. Las siete iglesias. Después de ahí, que era lo que conversábamos con Marvin ahora, el templo se es arrebatado. ¿Cuál es el templo? El templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. La iglesia va a tener dos capítulos completos en el cielo. Se llaman los capítulos de la alabanza. Capítulos 4 y 5 se encuentran en el cielo. En el capítulo 6 empieza todo el cumplimiento de esta profecía. Todo el cumplimiento hasta el Apocalipsis 20. Y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Toda esa profecía se cumple. Ahora, es tan simbólico lo que vamos a estar estudiando, que voy a hacerles un adelanto. ¿De qué colores son los caballos del Apocalipsis? Háblen en Apocalipsis 6. Para que ustedes vean lo profundo que tiene todo esto. Dice Apocalipsis 6, en el versículo 7, que el primer caballo era blanco. El segundo caballo era bermejo. ¿A qué se asemeja el color bermejo? ¿Qué color es parecido al color bermejo? ¿Como un verde paja? Es como un verde, exactamente. Les voy a decir, les voy a decir una, bueno, ¿qué? ¿Qué bandera en el mundo? ¿Qué bandera? Carlos, haceme un favor, andate a Google. ¿Abriste una página en Google? ¿Abriste una página en Google? Danu, ¿el color bermejo no es un rojo? Vamos a ver, sí. Es que es de los dos. Si vos te vas a analizarlo, en el hebreo, tienes dos tipos de colores. Puede ser rojo, puede ser verde. Poneme ahí en el Google, colores de las banderas de los países árabes o los países musulmanes. Controles de banderas, países musulmanes. Ahora váyase, no, váyase donde dice Imágenes, Carlitos. Ok, ahí está. ¿Qué colores son? Pues rojo y verde, más que nada. Ok, entonces el color, el caballo bermejo, representa a los musulmanes. Es una representación de los musulmanes. Ok, ese es el caballo bermejo. El caballo blanco, ¿qué representa? No representa la paz. ¿Qué representa el caballo blanco? El trono. ¿El trono? No, estamos hablando... ¿Se guerra? No, estamos hablando mundanalmente. Es para entender los caballos y ninguno de los caballos es bueno. Todos los caballos son malos. Perdón, ahora póngame otro ahí, Carlitos. Lo vamos a sacar por contexto. Póngame el color de la bandera de la iglesia católica. Ya tenemos una religión, ¿verdad? La religión es la musulmana. Presente en los tiempos finales. La bandera es amarillo con blanco. ¿Qué color tiene? Amarillo con blanco. Amarillo con blanco. Amarillo con blanco. ¿Qué representa el amarillo con blanco? Representan al cuarto jinete del apocalipsis. Representan al cuarto jinete del apocalipsis. Ahora vienen dos colores más. ¿Qué color me falta? El amarillo. Es, ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos blanco. El negro. ¿Qué representa el negro? Eso ustedes no lo saben. Representa el capitalismo. El color negro representa el capitalismo. ¿Y eso es malo? Es que son las corrientes de los tiempos del fin. Viene siendo lo que es el... Viene siendo político, económico y social. No, político y religioso. Vamos a encontrar un conflicto entre... Entre el comunismo y el capitalismo. Entre el catolicismo y el islam. Eso van a ser. Dentro de muchas cosas, eso es lo que representa. Aquí un día en una de las clases vamos a pasar un video donde se aclara todo eso. Para que ustedes lo entiendan. Otra cosa que les quiero aclarar a ustedes. En el capítulo 4 viene el anticristo. En el capítulo 6, versículo 2 viene el anticristo. En el capítulo 3, en el versículo 3, dice que aparece alguien que va a quitar la guerra. Entonces quiere decir que esa guerra va a ser generada por uno que está más arriba, que es el anticristo. Y voy a hacerle una pregunta aquí. ¿Qué sucede después de las guerras? Una paz. No, no hay paz. Después de la guerra viene hambre. Ah, sí, viene. Viene hambre y pobreza. Pobreza. Eso es el caballo del tercer sello. ¿Ibas a decir algo, Silvia? No, que después de una guerra viene la destrucción total. Es un... Ok. Viene el hambre. Viene el hambre y viene el caos económico. ¿De acuerdo? Y después del hambre y del caos económico, ¿qué viene? Vienen las enfermedades. Vienen las enfermedades, sí. Ese es el caballo del cuarto sello. O sea, que el anticristo va a entrar, va a ser una guerra, va a haber una guerra mundial. Y esa guerra mundial va a tener un problema económico, un problema financiero, un problema de hambre y faltantes recursos. Y posteriormente el mundo se va a llenar de epidemias y de enfermedades. Esa es una manera de interpretarlo. Después vamos a buscar más maneras de interpretarlo. ¿Alguna otra pregunta? No quiero preguntar algo, pero creo que se sale un poco de esto. No sé si es este señor, este Papa Francisco que está ahora hace unos años, que ahí en el Vaticano habían sembrado como de las... No sé si era... Era un... No sé, era un ortodoxo el Papa, y no recuerdo cuál otro, que se reunieron ahí en el Vaticano en un patio y sembraron como tres árboles. O no sé cómo fue el asunto. Eso, eso es... ¿Qué significa eso? Eso no, no, no tiene ningún significado de algo, ¿no? No, del ecumenismo nada más. Es un significado del ecumenismo. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Lely, pregunta. Silvia. Helen. Hermano Jaime. Yo ninguna, todo muy claro. Ok. Yo tampoco tengo... Ok. Muy bien. Yo tengo que estudiar mucho. A ver, Helen, no te oí. Yo tampoco tengo preguntas. Ah, ok, muy bien. Pues que dicha quién es... Es que... Marta. Yo estoy estudiando todo paso a paso. Por eso estoy calladita. Bueno, muy bien. A Vilma no le pregunto, porque Vilma... Cristina Salazar es la esposa de Marvin, entonces si no entendió, regañan a Marvin, mejor no digamos nada. Ay, Dano, me estás haciendo quedar mal, no. No, no, Jaime. Digo, Marvin. Cristina, ahora cuando... Cristina Oz... Cristina Oz... Ahora cuando, cuando, cuando dijo que cuando la iglesia está allá en el cielo, va a ver lo que está, lo que pasa aquí en... En la tierra. En la tierra. Sí. Eso es tremendo, ¿no? Eso que, que es tremendo. A ver. ¿Verdad que ya está escrito en la Biblia lo que está pasando en la tierra? Correcto. ¿Quién lo vio? Juan. Lo vio el apóstol Juan, correcto. ¿A dónde estaba Juan? ¿A dónde estaba Juan? En la tierra. ¿Y dónde estaba pasando lo que vio Juan? En la tierra. Entonces, sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Muy bien. Ofe, ¿vos? Todo bien. Todo bien. ¿Inés? Inés, ¿preguntas? Todo bien, Danu. Muy entendible. Gracias. Ok, muy bien. No. ¿Verdad Marta Luz? Yo tengo que estudiar mucho, ¿no? No entiendo. Todos tenemos que estudiar. Sí. Marvin sí hizo un recorrido conmigo ahora como de 20, 30 minutos, ¿fue? Sí. Para ir aclarando el tema, porque yo necesitaba que Marvin me aclarara ciertos conceptos. Y entonces, Marvin, como es de aprovechado, también me preguntó. Sí, ahí salí yo de dudas. Ok. Hermana Gilda. Hermana Beatriz. Sí, hermano. ¿Preguntas? No, ninguna, hermano. Gracias a Dios. Muy entendible. Tanto el hermano Marvin y usted. No se diga. Gracias. Muy bien. Bueno, nada más les voy a enseñar. Ophelia, más bien, podría explicar esta filmina, pero la voy a explicar yo la semana entrante. Hermes, Carlitos, pónganse la filmina de abajo. Que esto se lo vamos a mandar hoy. Le corresponde el hermano Hermes, porque yo lo que quiero es que ustedes lo tengan impreso para la próxima clase. ¿Ok? Estas son las 70 semanas de Daniel. En el libro del Apocalipsis. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento y en el libro del Apocalipsis. Por eso nosotros no vamos a pasar. Y aquí está clarito, clarito. ¿Verdad, Ophelia? Ya vos lo viste conmigo. Sí, así es. Está clarito, 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 clarito. Inés también lo tiene. Ya vos lo habías visto, ¿verdad, Inés? ¿Esto conmigo una vez? Sí. Sí. Ok. Ok. Ahí está clarito, clarito. Cada uno de los eventos que van a acontecer, ahí están. Y hay otras notas que tiene el hermano Hermes, donde este gráfico se acomoda a las notas. Este gráfico se acomoda a las notas. ¿Me explico? Entonces, con lo que estamos viendo de Daniel, primero, con lo que se vio en Mateo 24. Con lo que estamos viendo de Daniel 9, 24 al 27. Con lo que estamos viendo de Apocalipsis. Usted va a juntarlo todo y va a entender el Apocalipsis, pero rapidísimo. Rapidísimo. Entonces, hagan ustedes todo el ejercicio mental y todo el esfuerzo posible para que se llenen de dudas. Se llenen de dudas por todo lado. Porque de otra manera no lo van a poder entender. Si no se llenan de dudas y si no preguntan, no van a poder entender. ¿Por qué? Porque los gráficos están hechos para entender. Vean, todos mis gráficos tienen escrituras. Tienen escrituras bíblicas para que usted las busque. Todos. Hermes, en el libro de Mateo, ya les he explicado a ustedes todo el libro de Mateo. O sea, el capítulo 24. Yo les he explicado el Mateo 13. 20, 21, 22 y 23 y 24. Ahora estamos estudiando Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, Mateo 24, Daniel 9, 24 al 27. Y el libro de Apocalipsis del capítulo 6. Al 20 se pegan. Es lo mismo. O sea, no son libros separados. Es lo mismo. Uno se lo reveló Dios a Daniel. Dos, Jesucristo lo reveló. Y tres, Jesucristo se lo revela a Juan. O sea, está más claro. No puede cantar un gallo. Pero si ustedes no lo estudian, no van a entender. Yo quiero comentarles algo. Después de ver estos gráficos, me queda solamente un tema más por explicar. Antes de entrar a los detalles de los capítulos. Y es eso. ¿Cuáles son los capítulos que se van a estar desarrollando en el cielo? Que a Juan enseñaron. Vea, esto, Juan. Usted lo está viendo en el cielo, pero en la tierra está pasando esto. Entonces, usted lo va a entender. Lo va a entender bien. Pero si no tiene todo este contexto armado, no va a entenderlo. Porque les voy a dar a ustedes un ejemplo. En el capítulo 16 están las copas de la ira. En el capítulo 16. Y resulta que cuando usted está tratando de pegar el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, o de entender el capítulo 17, y el capítulo 18, y el capítulo 19 con el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, se narra en el sexto ángel, en dos versículos, todo lo que pasa en el 16, 17, 18, perdón, lo que pasa en el 17, 18, 19 y 20. Si usted no tiene eso claro, nunca va a entender la palabra de Dios. Y para que usted entienda lo que pasa en el capítulo 16, 17, 18, 19, tiene que sentarse con Hermes y recibir la clase completa del orden secuencial del libro de Apocalipsis. O sea, y ya cuando nosotros entremos a ver lo que está pasando en el cielo y en la tierra, ustedes son los que me van a dar clase a mí. Porque estamos pegando aquí el Antiguo Testamento con Jesucristo y con Juan. Ya no hay nada más que ver. ¿Alguna pregunta sobre esto que les he dicho? Perdón, sí, doña Marta, dele. Yo no veo con claridad las citas de la gráfica. No, no, por eso se los vamos a mandar. Ah, bueno. A su correo. Y ahora ustedes lo van a escribir y van a poner así, hermano Hermes, mándenos los gráficos de hoy. Ah, bueno. Sí. Ok. Para que ustedes los lean. Si no los imprimen, si no los imprimen, no van a entender nada. Porque es muy difícil explicar un gráfico sin tener yo una pizarra y yo poder escribir. No lo podría hacer. Entonces, ténganlo ustedes en sus manos. Cuando lo estuvimos estudiando con Ophelia y Ana, que es del grupo de Brownville, este martes fue, ¿verdad, Ophelia? El martes. El martes. Era con peras y manzanas y los íbamos siguiendo. Yo les iba diciendo, vea, esta flechita tal cosa, esta flechita tal otra. Y usted lo toma y lo empieza a leer así. Lo empieza a leer. Y usted empieza, vamos a ver si se ve ahí. Ahí está. Y ahí está todo lo que nosotros hemos visto, lo que el profesor Marvin explicó hoy. Y lo que yo estuve explicándoles también. Todo aparece en detalle. Todo. Pero ustedes tienen que sentarse y leer primero. Van a leer el de Daniel. De acuerdo, ya ustedes saben que hay siete semanas más sesenta y dos semanas el periodo de la iglesia y la setentava semana de Daniel. Ahí está. El próximo miércoles les vamos a explicar a ustedes con peras y manzanas exactamente qué pasa en cada uno de ellos. Después ustedes se van a venir y vamos a verlo en el libro del Apocalipsis. Los que ya llevaron Mateo 24 con Hermes, o sea, lo van a entender todavía muchísimo más fácil. Todavía muchísimo más fácil. Y después de eso entramos al cielo y la tierra y ya ustedes van a entender el libro del Apocalipsis. Ya no van a tener dudas. Y obviamente tendrán dudas de dónde viene esta escritura, en qué contexto estaba, pero ya es otro tipo de duda. ¿Pregunta? Pregunta. ¿Todos claros? Bueno, una cosita. Sí. Daniel empezó a escribir el libro a partir del capítulo seis, decías, ¿verdad? El inicio. Siete. El siete. Sí. Y entonces los primeros seis capítulos, ¿quién lo escribió? De un escribiente de la época. No se sabe quién los escribió, pero como eran parte de la historia de Daniel y son históricos. Del uno al seis son históricos. O sea, hacen referencia a lo que acontecía en el Imperio de Babilonia en aquella época y de las revelaciones que tuvieron los reyes. Pero a partir del séptimo es la interpretación de todo lo que se vio del uno al seis hasta llegar al capítulo doce. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno. ¿Quién quiere orar? A ver, Inés. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo que nos has permitido llenarnos de tu palabra, Señor. Que tu santo espíritu, Señor, venga a morar en nuestras vidas revelándonos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Haciéndonos hacedores de tu palabra y no nada más oídores de ella, Señor. Haz que tu palabra, Señor, cubre vida en nuestras vidas. Enseñanos a ser cada día más sensibles a tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Que tu santo espíritu, Señor, clamemos por él para que nos revele las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Porque sabemos que ya no están más escondidas, sino están reveladas a nosotros que te amamos por tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú tienes lo mejor para nosotros, Padre, y sabemos que permanecer en ti es obediencia, Señor. Y sobre todo, Padre, enséñanos a caminar en fidelidad, porque sabemos que en ti tenemos ese propósito y tú eres la vida eterna, Padre. Enseñanos, Señor, a permanecer y poner nuestros ojos todos los días, Señor, en ti. Que esta palabra, Señor, que hemos recibido hoy no sea para atemorizar, sino que sea para anhelar, Señor, permanecer en ti. Serte fieles, Padre, cada día más y llevar tu palabra, Señor, como tú nos has dicho que lo hagamos hasta a cualquiera que lo necesite, Padre. Porque sabemos que son tiempos de predicar, de llevar tu palabra, Señor, porque son las nuevas, son las buenas nuevas, Señor. Que damos gracias, Señor, por la vida de nuestro Pastor Danudo, Señor. Guárdale, Padre, y sobre todo, Señor, síguele dando esa sensibilidad, Padre, con tu Santo Espíritu, de podernos compartir tu palabra, Señor, que es el alimento para nosotros, Señor, el alimento de vida. Te damos gracias, Señor, también por nuestro hermano Marvin, que compartió con nosotros. Bendícele, Padre, y te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos el día de hoy, Padre, para que asistamos cada día con diligencia, Señor, con más responsabilidad, Señor, a escuchar tu palabra. Sabemos que hay juicio, un juicio más grande para nosotros, Señor, que podamos nosotros llevar tu palabra, Señor, con esa gran responsabilidad que tenemos para contigo, Señor. Que damos a ti, Señor, porque la gloria, porque tú eres la grandeza, Señor, tú eres el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Porque sabemos que todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, Señor. Y este tu reino, Señor, te adoramos como el que está, por sobre todas las cosas, mi Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, también quiero darle las gracias a Carlos, Carlitos, que lo vean. Yo a Carlos le digo Querubito, porque es como un ángel caído del cielo con su esposa Sonia. Ahí está, ese es Querubito, ¿lo ven? Él es Carlos Gómez, él es el que me está ayudando hoy. Que el Señor lo bendiga, Carlos, muchas gracias. Gracias, igualmente, Anubio. Bueno, muy bien. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Y si tienen preguntas, yo les voy a pasar el teléfono de Marvin para que lo llamen a él. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, a mí está Milton. Ah, bueno, ya el domingo chonamos a Milton otra vez. Es un reestreno. Amén. Bendiga a todos. Igualmente, bendiciones. Bendiciones. La próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenas noches. Bueno, gracias a todos. El Señor me los bendiga. Gracias a todos, Anubio, muchas gracias. A vos. Y bendiciones para todos. Igualmente. Gracias, Anubio. Gracias, Lore. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Marta. Gracias a ti. Bueno, gracias. Gracias, Aguilita. Bueno, hermano, brothers. Gracias, Miltico. Dijimos. ¿Quién es ese masquillo de borra que está ahí? Mi chale. Es que, Aidy. Aidy no me dieron ni chance de quitarme el uniforme. Que les bendiga. Feliz noche. Igualmente. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nada. Amén. Gracias.